En las últimas décadas, el clima en nuestro planeta ha cambiado, entre otros factores, por la emisión de gases de dióxido de carbono y metano, que al aumentar el efecto invernadero en la atmósfera, traen como consecuencia el incremento de la intensidad y recurrencia de fenómenos naturales, como lluvias, inundaciones, huracanes y sequías. Estos impactos destruyen el hábitat y el sustento de las personas, perjudican la infraestructura, las comunicaciones y las actividades económicas. En resumen, afectan el desarrollo de las ciudades, incidiendo en la población más vulnerable, aquella que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema. El Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU indica que entre los años 2000 y 2013, las pérdidas directas generadas por estos desastres ascienden a más de 2,5 millones de millones de dólares americanos. El Perú no escapa de esta realidad. Perú es el vigésimo país de mayor tamaño de la tierra y tercero en América del Sur. Su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la presencia de la Cordillera de los Andes y el Anticiclón del Pacífico generan una variedad de microclimas, favoreciendo una gran diversidad de recursos naturales. Pero también un territorio muy complejo, expuesto a procesos de desglaciación, huaicos, inundaciones, deslizamientos, fenómeno del niño, sismos y tsunamis, ocupando el segundo lugar en Sudamérica con mayor población afectada por desastres. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, indica que entre el 2003 y 2012 se reportaron más de 44.000 emergencias que afectaron a más de 11 millones de habitantes, ocasionando pérdidas humanas y cuantiosos daños en vivienda, infraestructura y agricultura. Si sumamos a estos acontecimientos naturales, la no incorporación de la gestión del riesgo de desastres en instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, la concentración en zonas de riesgo de población, viviendas, servicios y actividades económicas, la falta de infraestructura de servicios básicos en áreas de expansión urbana, normas reguladoras deficientes y nulos mecanismos de control urbano, autoconstrucción de viviendas sin asesoría técnica, débil gobernabilidad a nivel local, tenemos como resultado que muchas ciudades y centros poblados del país se encuentran ocupando territorios inseguros, en situación de riesgo ante desastres. En los últimos años, el incremento en la recurrencia y severidad de los desastres asociados al cambio climático y los fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana, son aspectos de gran preocupación a nivel global. Considerando que más del 75% de la población total del país está concentrada en ciudades, desde 1998, INDECI, con el apoyo del PNUD, promueve el programa Ciudades Sostenibles, PCS, que contribuye al desarrollo sostenible de ciudades y centros poblados, incorporando la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo local, favoreciendo el crecimiento de ciudades físicamente más seguras, ordenadas, saludables y resilientes ante desastres. El PCS tiene como objetivos identificar las zonas físicamente más seguras en las ciudades, a fin de promover y orientar su crecimiento y densificación. Identificar proyectos y medidas de mitigación ante desastres en salvaguarda de la vida y el patrimonio de las poblaciones. Convocar la participación y apoyo de las autoridades locales, regionales, comunidad, instituciones públicas y privadas y actores involucrados en el desarrollo local. Promover la gestión del riesgo de desastres entre las autoridades, instituciones y comunidades. Un riesgo identificado y no gestionado es un desastre anunciado. La planificación participativa con enfoque de gestión del riesgo de desastres y el compromiso de los gobiernos locales es vital para lograr que nuestras ciudades sean físicamente seguras y sostenibles. Para ello, se establecen compromisos institucionales con las autoridades locales. Se desarrollan estudios técnicos científicos en coordinación permanente con las municipalidades, diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas, los cuales son validados por la población e incorporados en los planes de desarrollo concertado, planes de desarrollo urbano, proyectos de lucha contra la pobreza, programas de inversión municipal, entre otros. Se socializa la aprobación, transferencia y seguimiento a la implementación de las propuestas. 16 años de experiencia Desde su creación, el PCS ha beneficiado a más de 8.300.000 habitantes a nivel nacional, a través de 189 estudios técnicos científicos en 170 ciudades y centros poblados de 24 regiones del país, cuyos resultados fueron validados por la población. La metodología del PCS, pionera en Sudamérica, ha sido transferida a nuestros países vecinos en proyectos binacionales en ciudades fronterizas de Ecuador y próximamente de Chile y Colombia, en beneficio de sus comunidades. El PCS ha obtenido importantes reconocimientos nacionales y el reconocimiento internacional con el primer lugar, como la experiencia más significativa en reducción del riesgo en las Américas, otorgado en el año 2012 por la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera, con la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo local de ciudades y centros poblados, se está contribuyendo al desarrollo de ciudades sostenibles de nuestro país. Defensa Civil. Tarea de todos. Adélanti día. Adélanti día. Adélanti día. Gracias por ver el video